Bien, tenemos a Majin Díaz quien es ingeniero y además economista especializado en finanzas públicas y macroeconomía y ustedes lo recuerdan como exdirector de la DGII, un gran amigo, dirección general de la DGII, nunca se olvidará. Paride y Majin tuvieron su encontronazo en un momento determinado y se han pasado todas las pausas recordando ese momento. Es inolvidable, Majin, el DGII. Sin embargo, tanto él como su hermano Francisco Díaz que ustedes aquí lo han escuchado hablar aquel libro maravilloso que escribió recientemente y del que estuvimos hablando porque es forense, patólogo forense con una gran responsabilidad en Washington. ¿Cómo era que se llamaba el libro? Que yo lo entrevisté sobre ese libro. No me digas que a ti también se te olvidó. Estamos mal, la edad está, la edad. Los muertos también hablan. Los muertos también hablan. Pues son dos hermanos brillantes. Gracias, Majin, por estar con nosotros. Tú publicaste en el día de hoy un artículo donde hablabas de lo que hacías un análisis de lo que se había hecho en este año 2023. Nosotros todos habíamos escuchado hablar que iba a ser un año muy duro económicamente y efectivamente ha sido un año duro, no ha sido un año bollante, no ha sido un año muy positivo para la mayor parte de los dominicanos en sentido general, pero nos gustaría que desglosaras un poco eso que decías tú en tu análisis en el día de hoy con relación al gasto público, de cómo había aumentado y analizabas a partir de la pandemia en comparación con antes de la pandemia. Sí, bueno, hablemos un poco del gasto público primero. El COVID fue un choque importante en el mundo entero y obviamente se enfrentó en gran parte aumentando el gasto público y la deuda en todos los países. Un choque de una magnitud que el mundo no había vivido en 100 años. Entonces, bueno, ya han pasado 3, 4 años casi después del COVID, ¿a dónde estamos? Y como ha pasado en crisis previa, el nivel de gasto ahora es más alto que lo que era antes del COVID. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las crisis? En las crisis sube el gasto público y después baja, pero no baja a los niveles anteriores. En ningún gobierno lo que sube baja también. Se queda, se queda el mismo gasto público. Se queda un nivel más alto que previo a la crisis. ¿Por qué? Porque hay gastos que ya se quedan permanentes, subsidios sociales. Aumentos de salario, como el caso de la policía, que tú mismo lo mencionabas en el artículo. Entonces, ¿dónde estamos ahora de cara al 2024? Estamos con un gobierno que ahora es 2% del PIB más grande que antes. Cada punto del PIB son 1.200 millones de dólares, más o menos. Entonces, ¿cuánto se gastaba antes del COVID? 17% del PIB. ¿Cuánto se gasta ahora? 19%. ¿Cuánto se gastó en la pandemia y en el año después de la pandemia? Sí. Perdón, Diana. ¿Cuánto se gastó en la pandemia y en el año después de la pandemia? Bueno, ese año el gasto llegó a 22%. O sea, que bajó. Bajó, pero no a los niveles anteriores. Eso quiere decir que se queda un gasto después de la crisis casi de manera permanente. Es importante ver, Majín, en qué es que se está gastando. ¿Dónde se está yendo la mayor parte de ese gasto? Bueno, es muy fácil. Todo el aumento ha sido en gasto corriente. Ahora gastamos más en intereses, en pagos de intereses. Más préstamos. ¿Por qué? Bueno, porque hubo que aumentar la deuda. ¿Y en qué gastamos más? En subsidios que se dieron para enfrentar el COVID y para combatir la inflación. Y la guerra de Ucrania, Rusia, que también nos afectó el año pasado. Bueno, y eso que aumentaran los subsidios a los combustibles. Exacto. Entonces, casi todo ese gasto adicional ha sido gasto corriente en intereses, en transferencias sociales, en más subsidios para combatir la inflación. Pero muchos de los programas sociales, perdón, que te interrumpa, desaparecieron, se fueron desmontando. O sea, el programa FASE, que se aplicó desde el principio del 2020, ya se fue desmontando. Bueno, por eso el gasto baja de 22 a 19, pero no baja a 17. Entonces, lo que tenemos es más gasto en transferencias, una parte más gasto social. ¿Qué dice el gobierno? Yo tuve que aumentar el gasto social, eso me permitió paliar los efectos de la crisis internacional y mantener la estabilidad social en el país. Ese es el argumento del gobierno. Ahora, independientemente de eso, ahora tenemos un Estado más grande y de cara al próximo año, ¿cómo se va a financiar eso? ¿Cómo lo ha financiado el gobierno? Con amnistía, con adelantos de impuestos. Amnistías fiscales. Acuérdate que estamos hablando para toda la familia. Dos amnistías que han aprobado. Vamos a explicar eso. Amnistías fiscales. Dos amnistías, o sea, están viendo a ver quién paga deudas viejas. Te perdono estos y estos intereses para que tú me pagues deuda vieja. Correcto. Ahora, eso tú lo puedes hacer una o dos veces. De aquí en adelante no lo vas a poder hacer. Se ha pedido adelanto de impuestos a grandes empresas para ayudar a paliar la situación. Se ha refinanciado la deuda también. Correcto, eso son operaciones financieras, se ha tomado más deuda, mucho más deuda y también se ha desplomado el gasto de inversión. ¿Por qué se ha tomado mucho más deuda? Bueno, porque hay que financiar ese gasto adicional. Claro. Entonces, el gobierno opera con un déficit y ahora un déficit que es estructural, con más gasto corriente y con menos inversión en infraestructura. Ahora viene una pregunta. Nosotros tenemos una reforma fiscal pendiente desde el año 2012. Ninguno de los gobiernos del 2012 a la fecha se ha atrevido para no asumir el costo político. Pero es urgente esa reforma fiscal. Bueno, en el 2012 se hizo una reforma. Bueno, pero una reforma fiscal integral. Estamos hablando que es necesaria y que se habló de un pacto fiscal para el 2012 que iba acompañado del famoso pacto eléctrico y del pacto educativo. Hasta el 2020 nomás vimos el pacto educativo. Luego vimos y el fiscal se ha quedado pendiente. No es una tarea inmediata que tiene que convocar a todos los sectores políticos y al sector empresarial y productivo nacional para aumentar las recaudaciones y que el pago de impuestos sea más efectivo. Mira, es necesario convocar ese pacto porque el gobierno en la práctica está funcionando con un déficit aproximado de 20 mil millones de pesos mensuales. Pero tenemos 13 años así. Y eso no ha bajado. Claro, como tenemos 13 años así la deuda ha aumentado. Por eso. Entonces, con esa reforma podríamos disminuir el déficit. Si no se gasta esa reforma, sí. Y esa va a ser una gran pregunta. Si se aumentan los impuestos el año que viene. Espérate, espérate, para que la gente esté clara. ¿Qué implica un pacto fiscal? ¿Una reforma? No, pero... ¿Qué implica para...? En un año electoral no va a haber aumento de impuestos ni va a haber reformas. Perdón, el año electoral es mayo y toma de posición es agosto. Los primeros meses del nuevo gobierno tiene que haber. Porque lo trataron de hacer al principio de este, pero teníamos el COVID. Era imposible. Tenemos un presidente muy sincero. Sí. Él lo dijo el mes pasado. Él lo dijo. Él dijo, dame quien gane, aquí va a haber que hacer un ajuste fiscal. O sea, el gobierno no es... Eso va. Yo creo que sí, porque el gobierno... Gane quien gane. Si gana este o gana otro, gana cualquiera. Ahora, lo que la gente tiene que entender es que no hay una crisis a la vuelta de la esquina. No hay una crisis. No, no, no. O sea, si no se hace dentro de tres meses o seis meses una reforma, no va a haber una crisis. No, no se va a poder hacer. Dentro de tres meses estamos en elecciones, en campaña. Ahora, el tema es que el gobierno tiene déficit. Como tiene déficit, la deuda sigue aumentando. Entonces, si sigue aumentando la deuda, vamos a gastar más en intereses. Por ejemplo, el gasto en intereses el próximo año, interés de la deuda, va a ser similar al gasto de 4% del PIB en educación. Dios. Entonces, ya es la partida junto con educación más importante. ¿Cómo será financiado ese gasto el año que viene? Es la pregunta que tú haces en el artículo. Tomando en cuenta que la deuda es más cara porque aumentó la tasa de interés en el mundo, además. Sí, porque el mundo cambió. Antes del COVID, las tasas de interés en Estados Unidos eran casi cero. Entonces, eso le permitía a países pequeños como el nuestro emitir deuda a tasas razonablemente bajas, a 5 o 6%. Pero ahora la tasa de interés en Estados Unidos es más de 5%. Y el gasto en inversión se ha detenido, ha bajado. No es el mismo que en otros momentos porque no hay dinero para ello. Por eso se está buscando dinero por todas partes. Pero mira qué paradoja. El gasto en inversión ha bajado. ¿Por qué? Porque el gobierno es responsable. Si el gobierno quisiera, pudiera tener más inversión, pero entonces aumenta la deuda. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Bueno, hay que bajar el gasto en inversión. Vamos a privilegiar el gasto corriente para los programas sociales. Los subsidios. Para evitar que la gente se desesperen. Correcto. Ahora, eso no es sostenible. Para el país no es sostenible que un gobierno invierta tan poco en infraestructura. Entonces, ese pacto... No, porque eso también genera trabajo. Claro. Ese pacto fiscal va a ser muy difícil porque van a tener que sentarse los sectores, ver cuál va a ser el tamaño del Estado que queremos. Y los ingresos que estamos recaudando ahora no nos dan para el tamaño actual. Y la carga impositiva, ¿y quién la va a pagar? Correcto. Y eso te iba yo a decir, para cerrar, ese pacto fiscal que no necesariamente llegará en octubre o en noviembre del año que viene o en septiembre, al mes siguiente, que tome posesión el nuevo gobierno... O en la transición. ¿Eh? O en la transición. Ah, en la transición. Podría ser. Podría ser en la transición. Si gana el mismo. Si gana el mismo gobierno, porque si es un nuevo gobierno... Eso no se va a dar en 10 días, señores. Eso va a durar unos meses. Ok. Pero ese pacto fiscal, ¿qué implica para los ciudadanos? Porque los ciudadanos ahora mismo, este año, lo hemos tenido, ha sido un año más difícil que el año anterior. Con todo y todo, ha sido un año más difícil. Mira, yo tengo una gran ventaja, que ya yo no tengo el gobierno. Yo sé. Y puedo decir lo que yo quiero. Dilo que tú tienes que decir. Lo que significa es que todos vamos a pagar más impuestos. O sea, no hay forma. Más y más veces. Porque en el año pagamos como cinco veces. Y los anticipos del caray. Sí, claro. Injustos anticipos. Injustos, que el gobierno no lo ha podido quitar. Que llegaron una vez y para quedarse. Correcto. ¿Y el sector informal? Yo creo que se puede repensar el sistema tributario. Ahora, el país ahora mismo tiene, si tú sumas la deuda del Banco Central, una deuda de 73 mil millones de dólares. Eso es más del 60% del PIB. Más del 60% del PIB. Entonces, eso no lo va a pagar un impuesto o un grupo de contribuyentes. No. Eso va a tener que ser una reforma bastante amplia. Esa es la realidad. Un pacto muy amplio. Bueno, pacto o como se llame. Como quiera llamarse. El gobierno, si este es el tamaño del gobierno que queremos. Sí. Porque todo el mundo quiere un gobierno pequeño cuando está afuera. Pero cuando está dentro del gobierno. Lo quiere grande. Lo quiere más grande. Claro. Bajar gastos que no son necesarios. Ajá. ¿Cuál? Que también, bueno, vamos a decirlo. Bueno. Hay un gasto en publicidad que es inmenso. Bueno. Que es muy grande. Claro, es más alto que lo que era antes. Hay que decir. Más grande que lo que era antes. Pero, ¿qué decía el PRM cuando está en oposición? Hay que bajar el gasto. Yo creo que hay que bajarlo. Hay que bajar ese gasto en publicidad que es muy grande. Y pagando a la gente que no tiene ningún tipo de reproducción. Pero se le paga a todo el mundo. Hay que estar consciente de que hay publicidad que el gobierno tiene que hacer en campañas de vacunación, en campañas de seguridad. Que se justifique. Que se la menos. Claro. Ahora, ¿tú sabes cuánto es el gasto en publicidad? Más o menos. ¿Ah? Nada. Nada. Casi nada. O sea, que aunque tú reduzcas ahí. El presupuesto es de mil millones. Una pregunta, Marín. Para cerrar. Para cerrar. Estamos hablando del pacto. ¿Cómo cerrar? A mí me preocupa el tema de la inflación. Que el gobierno la ha mantenido, ¿verdad? Comparado con otros países que ha ido creciendo. Pero, ¿cómo impacta eso el bolsillo nuestro? Porque la calidad, el costo de la vida también se ha aumentado. Bueno. Por el tema de la inflación. Sí, aumentó en todos los países. Claro. Ahora, yo creo que el Banco Central y el gobierno hicieron lo que tenían que hacer. Lo peor que le puede pasar a un país es vivir con inflación. Hay países que se han acostumbrado. Bueno, lo de Argentina no tiene madre. Yo no sé cómo hubiéramos podido nosotros hacer. Por ejemplo, aquí la inflación, lo más alto que estuvo durante esta crisis fue 10% más o menos. En Argentina, ¿cuánto es? 140, 150. O más. En Venezuela, ¿cuánto es? Entonces, ¿qué hizo el Banco Central? Contrajo la cantidad de dinero, subió las tasas de interés. ¿El gobierno qué hace? Dar subsidios. Y bueno, ya la inflación está bastante controlada. Ahora, fue una crisis fuerte y todos somos más pobres porque los precios, que baje la inflación no significa que bajen los precios. No. No. Los precios se quedan altos o bajan un poco. Todo lo que sube siempre queda altos. Ahora, ¿cómo se le cae atrás eso? Con la política de aumento salarial, con más productividad. Se ha aumentado, por ejemplo, a la policía. Sí, se ha aumentado. Que es un gasto más. Correcto. No es una inversión. Pero lo que se tiene que aumentar es la inversión. La inversión en infraestructura, claro. La inversión en infraestructura. Sí, sí, eso está muy estudiado. Para un país como este hay que invertir el doble de lo que está invirtiendo el gobierno. Este es el gobierno. En un cuatrenio lo que menos se va a invertir en infraestructura en los últimos 40 años. Bueno, pero también fue el gobierno de la pandemia. Correcto. Y hay que decir que habían otras necesidades más urgentes. Exactamente. Y el gobierno yo creo que las atendió razonablemente bien. Recomendación final para el próximo año, para el gobierno. Bueno, yo creo que hay que tomar las medidas que haya que tomar. O sea, los gobiernos están para gobernar. Que no le tiembla el pulso. Para gobernar. No puede gobernar atento a las redes sociales. Si hay que hacer una reforma, habrá que hacerla. O sea, yo creo que el gobierno ha extendido, ha llegado estos cuatro años, ha sobrevivido. Pero más ya no es. Lo ha hecho con menos inversión pública, con más deuda. Y habrá que tomar medidas. Y hay que tomarlas antes de que venga una crisis. Yo creo que el mejor momento es antes de que venga una crisis. Entonces, no podemos vivir eternamente con un déficit de esta magnitud. Así es. Diana. Gracias. Agradecer a Magín por darnos su pronóstico para este próximo año 2024. Y esa evaluación que ya se puede hacer. Porque tras tres años de gobierno ya se puede medir la temperatura de cómo se ha manejado la economía. Un año donde se va a gastar mucho dinero en campañas electorales. Mucho dinero que se va a tirar a la calle. Eso te va a hacer corta esta campaña. Eso por un lado es bueno porque pone a circular, pone el circulante. Sí, pero no hay un riesgo. O sea, el gobierno se ha comprometido con la estabilidad económica. Entonces, eso significa que no hay un riesgo de que el gobierno haga un gasto desbordado, que ponga en riesgo el equilibrio macroeconómico, que eso es lo importante. Y además, si gana la oposición, realmente aquí no va a haber un gran cambio en política económica. Lo bueno de este país es que el que gobierna desde hace 30 años hace más o menos lo mismo. Y eso da bastante certeza. Ahora, hay que enfrentar los problemas estructurales que tenemos. Así es. Gracias, Magín, por haber estado con nosotros. Ha sido un placer tenerte. Hacía mucho que no venías por aquí y ya era necesario. Señores, hacemos una pausa y cuando regresemos, Messier Perine están con nosotros. Vamos a escucharlos cantar. Vamos a conversar con ellos. Diana, ¿te quieres quedar? ¿Cómo se te sale la babita? Yo lo sé. Tú me dirás. Ya regresamos.